¿Quieres saber por qué tu piercing del ombligo ha rechazado? Quédate en este vídeo hasta el final que te lo cuento todo. Hola a todos, bienvenidos. Yo soy Salin Silva y este es mi canal. Hoy he traído este vídeo para deciros que bueno, estaba tan feliz que tenía el piercing en mi ombligo, estaba tan bonito y bueno, mi cuerpo pues no lo quiere, lo ha rechazado. Infelizmente lo he quitado, bueno el de titanio se lo regalé a una amiga, el de oro se lo regalé a otra amiga y en fin ya no quiero más volver a ponerme el piercing porque mi cuerpo no lo quiere. Infelizmente yo lo voy a intentar otra vez, pero infelizmente rechazo y no voy a volver a hacerlo. ¿Por qué un piercing rechaza tu cuerpo? ¿Por qué será que el cuerpo no quiere esta joya? Antes de crear este vídeo, claro, aparte de mi experiencia personal, también he investigado, buscado informaciones sobre ello para contaros y que no quede ninguna duda. En primer lugar, mi médico ha dicho que no debería hacer. Una dermatóloga que ha ido a hacer unas aplicaciones de corticoides en el ombligo, también me ha dicho para no hacerlo. Algunos body piercings que he visitado también no querían hacerlo. Entonces yo, que he sido la cabezota y he dicho, no, pues yo quiero y voy a hacerlo. Y vale, y ahí está. Entonces es por tu cuenta de riesgo cuando quieres hacer una cosa y la gente dice que no, pues no lo hagas. Pero yo he pagado para ver, así literalmente, he pagado para ver. Y en mi caso, bueno, puede ser que cuando te rechacen, según investigaciones y tal, informaciones, puede ser que por culpa de yo tener alergia a los metales, eso es un plus más, ¿no? Que me va a atacar las células y no va a dejar cicatrizar esta zona. Entonces el organismo empieza a como que rechazar a la joya. Entonces va como cicatrizando la superficie de la piel, las capas de piel, va subiendo, subiendo y cicatrizando hasta llegar a la última capa de piel que es nada, que es como, había como un hilo. Bueno, dejo aquí una foto para que vea cómo estaba al final. Y al fin y al cabo, claro, esta joya va como la piel, el organismo va cicatrizando, es como si fuera creando capas y levantando esta joya, y eso va subiendo la superficie. Al final yo veía la joya así por la piel, era como transparente, ¿no? Bueno, eso se queda rojo porque no está inflamado, pero está ahí que no cicatriza. Y según también informaciones, es por el peso que tiene el piercing. A lo mejor es pequeño el agujero y la joya es muy grande. Entonces como pesa, hace eso como tira de la piel, entonces hace que se rompe fácilmente, ¿no? Como el peso va como forzando, como que se fuera un... Por ejemplo, tienes aquí un pendiente en la oreja, ponen un pendiente muy largo que te pesa mucho la oreja, claro, te va a tirar la oreja, así es como un agujero más grande, ¿no? Pues así pasa aquí, entonces tira y va como estirando y eso va cicatrizando y va a quedar el agujero grande y además va como desapareciendo la piel, pues lo mismo pasa. Otra cosa también dice que según el material, como yo ya tengo problema, que tengo alergia a los metales, entonces aunque ponga titanio, bueno, me ha dicho la chica que me puso que era titanio, pero yo no sé si realmente es titanio, pero no sé si tengo alergia a titanio, aunque llevo una placa en el dedo aquí de una construcción que he hecho en el pulgar, llevo una placa de titanio, pero no sé el organismo así tal cual por fuera como lo ve esto, pero sí que tengo alergias, por ejemplo, dióxido de aluminio, dióxido de titanio, que es que cuando está en maquillaje no puedo, entonces, claro, tendría alergia a titanio también, pero resulta que luego cuando he investigado a los dos meses que como eso no terminaba de convencerme, estaba ahí siempre muy rojo, siempre, entonces yo he buscado información y me dijeron, bueno, puede ser que sea el peso de la joya, entonces si te cambia el metal, el material, que no sea acero o titanio, a lo mejor el oro, porque el oro yo siempre cuando perforo la oreja, por ejemplo, llevo aquí cuatro agujeros, nunca he tenido problema, entonces he dicho, bueno, entonces intentaré con un piercing más pequeño de oro o lo mejor, y que va, cuando lo cambié fue como más rápido todavía, aceleró más todavía, rechazo y nada, y mira cómo se quedó, al final ya estaba como, había ahí solo un trocito como un hilito, al final ya tenía ahí como un hilo, como una uña así, de fino, y nada, y al final se arrebentó, y nada, y ya está, ahora ya está cicatrizado, mira cómo está, voy a dejar aquí un vídeo para que vea cómo está, y está un poquito rojo, que porque está vascularizando todavía, pero bueno, ya lo superaré, ¿vale? Pero yo te digo una cosa, si quieres, yo no me arrepiento de haber hecho, ¿vale? Lo hice, lo haré otra vez, yo prefiero arrepentirme de haber intentado, y no ha salido bien, de que arrepentirme de no haber hecho, por lo menos he intentado, entonces, si quieres hacerlo, si tienes el mismo problema que yo, si tienes ahí una cicatriz en el ombligo, o si tienes algún problema, yo rechazo con metales, alergia, lo que sea, y quieres hacerlo, pues no pasa nada, luego eso se cierra y se queda bien, ¿vale? Entonces, ahora ya está bien, ya está en fase de vascularización, que está un poquito rojo, pero eso va a desaparecer. Bueno, pues nada, este era el vídeo de hoy, espero que os tenga gustado, no te olvides de suscribir al canal y dejar tu like, y muchas gracias, un beso, y hasta el próximo vídeo, chao.